Entonces, bueno, estamos sobre la hora, tenemos ya casi 90 participantes. Les decía que entre las dos experiencias que vamos a ver hoy, tenemos la de INEFOP y la del SENA, siguen entrando personas. Así que vamos a empezar con la presentación del programa Motor Emprendedor, que es el programa del INEFOP en Uruguay. Y para el efecto, Daniela Stein y Nicolás Perroni nos acompañan, son las personas a cargo de ese programa dentro del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que como les decía, es la Institución Nacional de Formación Profesional acá en Uruguay. Así que sin más preámbulos, Daniela y Nicolás, los dejamos con el auditorio. Adelante, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y obviamente por compartir el espacio, agradecer a todos los presentes. También, mi nombre, Nicolás Perroni, mi nombre, referente de emprendimientos para el INEFOP. Y me acompaña Daniela Stein también, que es la que llevó adelante y propulsó todo el motor emprendedor. Así que era importante que ella nos acompañase ahora. Y obviamente que también ella está en otro rol ahora dentro del Instituto, pero sin duda que es la que conoce de primera mano toda la experiencia y es la que nos va a estar acompañando y desarrollando. Así que, Dani. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias por la invitación, gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Y vamos a compartir la experiencia. Tenemos unas diapositivas para compartir, que no sé en este caso si... Ahí está, ya las tenemos. Que dan respuesta a la consigna de la charla de hoy. Así que, vamos con la primera, que tiene que ver con el contexto en el cual se generó, se creó y se desarrolló motor emprendedor. INEFOP tiene, a partir de su ley fundacional, entre sus cometidos, cooperar y brindar apoyo y seguimiento técnico a iniciativas de emprendimientos productivos generadores de empleo decente. O sea que esto está dentro de lo que el Instituto tiene que trabajar. El surgimiento de motor emprendedor fue una respuesta a los cambios que hubieron en determinado momento en el ecosistema emprendedor uruguayo y a necesidades de apoyo que se fueron identificando con el correr del tiempo para la población emprendedora que llegaba a buscar apoyo a INEFOP. A partir del año 2016 es que se empiezan a generar estos cambios que desembocan en que tengamos este motor emprendedor. Y hasta ese momento, como para ponerlos en contexto, el Instituto tenía un único curso que daba herramientas, tanto para el que tenía la intención de emprender como para el que ya había emprendido, con lo cual no era muy eficiente porque las necesidades de alguien que recién está emprendiendo o tiene la intención de emprender son muy distintas a quien ya tiene su negocio funcionando. O sea que eso había que corregirlo y motor emprendedor lo tomó. También sucedía que en el desarrollo del ecosistema uruguayo estaba pasando que muchas instituciones ofrecían los mismos servicios al mismo perfil de emprendedores, con lo cual había como un solapamiento de apoyos y además también no estaban bien utilizados los recursos, yendo todas las instituciones a la misma población con la misma propuesta. Y por otro lado, la segmentación en la población emprendedora todavía no estaba clara. En un momento empezó a darse que esa segmentación existió, entonces pudimos definir a partir de analizar las características de quienes llegaban a INEFOP, que trabajamos con una población que desarrolla emprendimientos en rubros tradicionales, como pueden ser carpintería, herrería, confección de ropa y demás. Y bueno, esos insumos de mayor conocimiento de para quién estábamos trabajando fueron importantes para después capitalizarlos al generar motor emprendedor. Así que el punto de partida fue el análisis del ecosistema y de identificar espacios que aún no estaban cubiertos por los servicios de otras instituciones, concebir un proceso de apoyo y no acciones aisladas para apoyar emprendedores, y es así que un factor clave de la concepción de motor emprendedor es que fue un proceso para apoyar a quien recién emprende, o antes de emprender, al que ya tiene su negocio en actividad, y a quien ya necesita para consolidarlo un apoyo más personalizado y contundente para fortalecer algún aspecto en particular de ese negocio. Así que ese abordaje hizo una diferencia en la atención que se estaba brindando desde el instituto, a lo cual se le agregaron dos elementos más. Por un lado, el trabajo con la información real de cada emprendimiento, o sea, no son cursos teóricos, es un proceso que captamos a la persona cuando recién emprendió, o antes de emprender, lo ayudamos a consolidar esa idea de negocio que trae, o a consolidar el negocio que ya está desarrollando, y se lo apoya después con capacitaciones muy puntuales y específicas, a diferencia de las grupales, generales, para poder mejorar aspectos concretos de cada uno de esos negocios. Por lo tanto, empezamos a trabajar sobre distintas etapas del ciclo de vida de esos emprendimientos, y logramos una mayor eficiencia en el apoyo, en el antes, durante y el después, sabiendo que hay, digamos, dificultades características de esos momentos, trabajando con la información real de esos emprendimientos, por ejemplo, el cálculo de costos, que es un aspecto muy resistido, pero que es fundamental, porque calcular más los costos impacta en que seguro no recuperás la inversión en el precio. Bueno, todo eso se hace con la información real de estos emprendimientos. Se los apoya en una instancia de capacitación que es integral, en la idea de que la empresa es un sistema, y si tú mejorás un aspecto, trabajás un aspecto, seguro que tiene un impacto en los demás. Si mejorás la comercialización, seguro que eso te va a afectar la administración, la producción. Entonces, bueno, el abordaje es integral. Y se estandarizaron los programas de estudio también, porque antes, según INEFOC, terceriza la capacitación, nosotros identificamos proveedores para eso, para brindar nuestros cursos, pero antes cada uno traía su propio programa de estudio. Y eso también fue un cambio que aportó un motor emprendedor al estandarizar los programas de estudio, identificando INEFOC cuál es la formación básica que necesita cada emprendedor para profesionalizarse, sobre lo cual después se trabaja de manera más individualizada. Si querés pasamos a la siguiente, Nico, porque es muy cortito lo que voy a decir ahora. La pandemia nos puso a prueba y fue un momento donde hubo que hacer cambios rápidos e importantes para poder atender a nuestra población, que básicamente era a través de cursos presenciales, y el modelo resistió, digamos, ese impacto. Pudimos rápidamente reconvertir los cursos presenciales a virtuales y seguir trabajando y dando apoyo en ese momento que fue tan difícil para pequeñas empresas o para generar autoempleo, que es algo de lo que en unos minutos vamos a hablar. Todo el conocimiento que tenemos de nuestra población surge del formulario de postulación por el cual se accede a este programa. Identificamos que mayoritariamente son mujeres quienes atendemos y quienes emprenden, mayores de 40 años, con un nivel de educación formal que es medio y bajo, que no tienen formación empresarial, ni tampoco en idiomas, y también hay, consideramos que, como cierto, analfabetismo digital, sobre el que hay que trabajar mucho, y que el enfoque que ponen en el emprendimiento está todo en la producción, en el producto, y no en la comercialización ni en la administración. Con lo cual, al tener este conocimiento, lo tomamos para el desarrollo de los programas de estudio y se le amplía la visión del trabajo, porque una cosa es hacer la mermelada y otra cosa es vender la mermelada. Son muy buenos nuestros emprendedores produciendo, pero les falta el desarrollo de habilidades para la comercialización. Ahora, si querés, pasamos a la siguiente, Nico. Bueno, no sé si es Nico el que está pasando a las diapos. Soy yo, soy yo, sí, dale. Ahí va. Y esto nos lleva a un tema que lo planteaba Fernando al principio, que es el autoempleo, que muchos de nuestros emprendedores lo que hacen es tomar el riesgo de generar su propia fuente de ingresos, y es un gran desafío a nivel país, porque ahora, con lo que les vamos a contar, va a quedar clara la importancia que tiene apoyar al emprendedor que impacta directamente en nuestra economía. Y ahí les cedo la palabra a mi colega Nico. Gracias, Dani. Bueno, creo que acá está bueno ya ir sacando algunas conclusiones también, cuando se plantea esto de que hay muchas instituciones en el ecosistema de emprendimientos uruguayos que están trabajando. Fue quedando bastante claro cuál iba a ser el abordaje del instituto y cuál va a ser el público objetivo, porque ya era un público con el cual ya estábamos trabajando. Entonces, como necesitábamos, bueno, centrarnos en, nosotros vamos a trabajar acá, vamos a dar respuesta a este, porque entendemos que tiene que ver con todo el proceso que lleva Inefop, en cuanto al mejoramiento de la empleabilidad también, ¿no? Para eso vimos que generalmente los emprendimientos tradicionales tienen una relación, una correlación muy alta con lo que es el autoempleo, y a su vez también tiene una correlación muy alta con el emprendedor, que es por necesidad y no tanto por oportunidad. Entonces, esas son un poco conclusiones que ya podemos ir sacando. ¿Y por qué nos interesa el autoempleo? Y bueno, creo que es una temática y una realidad que se vive prácticamente en la mayoría de los países de Latinoamérica, donde el autoempleo es un dinamizador de la economía, ¿no? Creemos que a niveles globales el autoempleo, y obviamente a nivel nacional y local, es lo que nos ayuda a traccionar la creación de nuevos negocios y generar fuentes de empleo. Por lo tanto, es importante que Inefop esté dando soluciones en esa temática. Acá lo que hablábamos también, que hay muchos emprendedores que buscan y optan por el autoempleo, porque son los que tienen que generar sus ingresos, y obviamente es la única fuente de riqueza que pueden encontrar. Y obviamente que acá también tenemos que hablar de que muchas veces el autoempleo se vale de la atracción, de la fuerza que pone el emprendedor para salir de la realidad en que se encuentra. Y acá encontramos que, por más que muchas veces no se asocia la innovación en los emprendimientos tradicionales, hay mucho talento y hay mucha creatividad en las personas que generan esta actividad económica, sin duda. Esto lo podemos reforzar con algunos datos también, y acá también creemos que viene a bien traer un punto que sí se pensó desde la idealización del motor emprendedor, y por lo que Dani estuvo traccionando mucho y metiéndole mucha fuerza, que es la solución en la ampliabilidad y en el género. Capaz Dani ahí contaron la experiencia. Bueno, como les decía, surge de nuestros registros que la mayoría de las personas que llegan buscando apoyo para emprender son mujeres, que el atractivo principal tal vez que tenga esta alternativa para ellas es que pueden compatibilizar actividades de cuidado de los hijos, de la familia, del hogar, al mismo tiempo que generan un ingreso. Y bueno, de esta manera pueden estar como en los dos lados, atender sus responsabilidades de familia, que en muchos casos son madres y jefas de hogar, y por otro lado, trabajar. Acá nosotros lo que vimos es que era importante facilitar el acceso a estos cursos, los horarios en los cuales identificamos que eran los más apropiados para que lo puedan aprovechar, los identificamos, los cursos contemplan eso y se dictan en horarios que van después de la salida del colegio de los niños, a partir de las 18, 18.30 horas. Y por otro lado, también, dentro de los cursos se busca que la autonomía económica que las mujeres quieren lograr esté acompañada de otros apoyos como para ordenar los horarios. El emprendimiento lleva mucho tiempo, quien ha emprendido alguna vez sabe que uno trabaja mucho más que si trabaja en calidad dependiente, y a veces es difícil encontrar los espacios para toda la dedicación que lleva, y desde contenidos de la capacitación para quienes están desarrollando un negocio, eso se trabaja. O sea que lo incluimos en generar accesibilidad contemplando los horarios de mayor facilidad para integrarse, y teniendo contenidos que les faciliten el tema de ampliar los horarios que les puedan dedicar al emprendimiento. Bien, podemos, obviamente, no pusimos mucho dato en la presentación porque creemos que, obviamente, lo más importante, y creíamos que para ustedes también era importante que conocieran cuál era el público objetivo y el por qué, pero sí es importante destacar que en Uruguay, según la Federación Internacional de Administradores de Fondo de Pensiones, dato a septiembre de 2023, la actividad y el trabajo no formal en la región y puntualmente en Uruguay tiene un total del 34% de los empleados fuera del sistema, y esto es un dato importante, y acá podemos, no quiere decir que ese 34% todos estén dentro de lo que es el autoempleo, pero sí hay una correlación bastante alta ahí. ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, que también el autoempleo forma parte de la economía no formal. Entre otros factores, el autoempleo incluye a, o sea, aporta a ese 34% de los empleados fuera del sistema, y por lo tanto es una temática que debe ser tratada y obviamente que debe ser importante en las agendas de los países. En este caso, como el INEFOB también trabaja con políticas públicas, es real que es algo que está en la agenda del INEFOB y que se está trabajando para eso, por lo tanto el autoempleo está vinculado a la economía no formal, acá lo que buscamos y vamos a retomar un poco más adelante con la lógica del programa en sí, es que obviamente se cumplan con las debidas regularizaciones y que la economía no formal pase a un sistema formal, o sea, a ser parte del sistema donde se cumpla con todo esto, donde estén formalizados, donde tengan acceso a una seguridad social, a que tengan acceso a los servicios de salud y obviamente que a todas las regularizaciones, dependiendo del sector, llámese gastronomía, llámese oficios, donde obviamente hay que velar por la seguridad y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. que lo que pasa es que obviamente al ser parte de la economía no formal, muchas veces los emprendimientos cuentan con algunas brechas para el acceso a la falta o el acceso al financiamiento, a la protección social, a la seguridad laboral, como estuvimos comentando, y obviamente que es una parte significativa de la actividad económica. Hablamos de dinamizadores, pero también hablamos de números bastante importantes. Hablamos del 34% en Uruguay, por lo tanto, es importante que lo abordemos contribuyendo a la diversidad y al dinamismo del mercado laboral uruguayo. Ahora sí, creo que con un contexto bastante interesante, quiero aclarar que para la gente que se va sumando, esto va a quedar grabado, o sea que pueden acceder más adelante y más adelante también vamos a ver un poco los micrófonos que es un poco la dinámica que plantea Sintenfor, así que no se preocupen si hay algo que les quedó en el dele. Bueno, ahora vamos a ver con un poco más de detenimiento cómo se creó los factores claves del programa Motor Emprendedor. Hoy les daba como algunos lineamientos generales que ahora voy a hacer como más específica en los puntos claves. Este programa fue concebido en forma de proceso que creo que eso ha sido una de sus grandes diferencias. No damos apoyos aislados para emprendedores, o sea, tomar este curso y después volver dentro de un tiempo, sino que es un programa al cual se ingresa mediante una, completando un formulario de postulación donde se evalúa después cada una de las postulaciones y se hace una entrevista complementaria para entender bien de qué va el negocio, las habilidades que tiene quien los lleva adelante, se hace un diagnóstico y finalmente se selecciona a los participantes. esto de alguna manera contribuye a que las personas seleccionadas realmente tengan el perfil emprendedor y el curso les aplique y les signifique una posibilidad de mejora y no se anoten en el curso directamente y a las tres clases si ven que no les aplica se bajan, con lo cual eso afecta a los resultados a los que queremos llegar. Así que este proceso se empieza de la manera que les conté, también le da garantías a INEFOB, INEFOB no puede apoyar algunas cosas como por ejemplo que tengan que ver con trabajo infantil o negocios que no estén dentro de la legalidad, esas entrevistas sirven como para también filtrar y detectar esos casos y los sugera. luego el otro factor clave es que está compuesto por instrumentos de apoyo específicos para diferentes etapas del ciclo de vida y el emprendimiento lo que les contaba apoyamos antes durante y después de emprender con diferentes herramientas de manera que en cada uno de esos momentos la persona que recurre a nuestros servicios obtenga el apoyo adecuado para el momento en el que está. También el contenido de los cursos es desarrollado con un enfoque sistémico lo que les comentaba hoy más temprano en la idea de que la empresa es un sistema tú no podés dar un curso para trabajar solamente un aspecto porque te va a impactar en todos los demás entonces se busca que la capacitación está inicial para quienes tienen un negocio por ejemplo un funcionamiento en actividad le contemple todos los aspectos fundamentales de ese negocio la administración la comercialización la comunicación logística el análisis la investigación de mercado para poder conocer mejor quiénes son sus clientes y enfocar mejor tanto el producto la comunicación como la toma de decisiones acá acá también se buscó que cada módulo que compone esta capacitación tenga un producto final y que haya un producto final para evaluar a los participantes en los casos de los cursos más tal vez importantes el de transformación de la idea en proyectos de negocio como el curso de gestión empresarial integral se termina con el desarrollo de un plan de negocios que le permite al emprendedor ordenar las ideas habiendo trabajado con sus números reales con su situación real y generar un plan con objetivos que después pueda alcanzar es una bajada a tierra de lo que está haciendo que además le queda la metodología para que cuando en otro momento quiera emprender otra cosa tenga una referencia de cómo de cómo hacerlo este y bueno los dos puntos finales como para poder entender mejor esto es que se trabaja con mucha sinergia a la interna del instituto con las derivaciones al programa y también con las entidades de capacitación a través de las cuales INEFOB terceriza estos cursos son actores fundamentales en este proceso en general son instituciones que ya que están especializadas en el trabajo con esta población y trabajan con los contenidos de cursos que les da INEFOB o sea pueden agregar valor con algún otro elemento pero no pueden saltearse los que están escritos en nuestros programas que es lo que esperamos que la gente tome el diseño finalmente quedó adaptable a diferentes cambios de entorno como les contaba hoy que nos pasó con la pandemia y después a otros cambios que se van sucediendo que de eso va a hablar Nico sobre el cierre de la charla para irlo ajustando y que tenga la posibilidad de seguir trabajando mientras le vamos haciendo ajustes entonces en síntesis nosotros acá les resumimos los apoyos concretos que hay para antes de emprender INEFOP está comprometido con la promoción de la cultura emprendedora tenemos un taller que se llama cómo iniciar un negocio que opera como una sensibilización para quien no sabe si le interesa o no emprender o tiene una idea que le está dando vueltas pero no sabe por dónde empezar estos talleres funcionan muy bien y los ofrecemos antes de emprender también antes de emprender tenemos un curso que se llama transformación de la idea en proyecto de negocio que es una capacitación grupal que les ayuda a los participantes a bajar a tierra su idea de negocio y en ese análisis que hay que hacer construir viabilidad si no la tuviera o los ajustes necesarios para que se pueda efectivamente transformar en un negocio y hasta descartar la idea porque de pronto nuestra mente parece bárbara y cuando la empezamos a analizar hay elementos que hacen que no sea posible así como la concebimos y esto tiene como producto un perfil de plan de negocio después de que la persona emprendió y llega a INEFO tiene la posibilidad de hacer una nivelación de habilidades digitales que es algo en lo que el instituto ha trabajado en los últimos años particularmente la pandemia nos dio como ese impulso y ese camino como muchos cursos son virtuales y son herramientas que se usan para el desarrollo del negocio es importante hacer esta nivelación y también tenemos el curso de introducción a la gestión empresarial que es otra capacitación grupal enfocada o dirigida a personas que ya tienen un negocio en actividad donde aquí terminan escribiendo su plan de negocios luego de analizar toda su información y después de emprender lo que tenemos es una asistencia técnica individual que les permite poner en práctica objetivos que se plantearon en el plan de negocios esto lo hacemos con equipos de consultores multidisciplinarios donde van tomando protagonismo en esa asistencia según las necesidades del emprendedor pero no es un único consultor porque ahí buscamos como que haya la visión y la expertise de más de uno en distintos temas y por otro lado también hay un producto final que es ajustar el plan de negocios y se espera que los aspectos que se identificaron para fortalecer queden fortalecidos por otro lado tenemos cursos específicos individuales que acá ya es hilando más finito son como cursos satélites si alguien necesita mejorar algo en su producto porque le va a permitir captar más clientes u otro segmento de mercado en este desarrollo que lo vamos acompañando a través de tantas etapas logramos identificar si necesita mejorar terminaciones de un producto o si necesita por ejemplo cumplir con normativas si se trata de laboradores de alimentos y tenemos capacitaciones específicas para ello o en diseño o para la construcción de imagen corporativa eso ya es específico en el uno a uno partimos de capacitaciones grupales hasta estos elementos más puntuales para completar el ciclo digamos bueno creo que ahí quedó bastante estructurado y obviamente que lograr visualizar cómo abordamos la temática de emprendimientos a través del motor emprendedor obviamente fue un trabajo de varios años de Daniela dentro del instituto y abordando estas temáticas y sin duda que deja mucho aprendizaje también a medida que esto fue avanzando y que fue dando sus frutos pero también toda esa información no podemos desconocer que estamos en un ambiente muy dinámico y cambiante nadie se iba a esperar esto de adaptar a todo este programa que en su momento quizás fue pensado de una lógica presencial a un mundo en donde la virtualidad se hace urgente por bueno por el confinamiento y obviamente por lo que sucede con el COVID pero también nos deja información que debemos aprender y obviamente no dejar de no leer y esto nos permite hacer ciertas perspectivas de lo que venimos trabajando y cómo nos planeamos hacia hacia el futuro con este programa ahí creemos que es importante si bien el ecosistema emprendedor uruguayo es un ecosistema que tiene alto grado de interrealización con las instituciones o sea hay muchas alianzas con otras instituciones ya hechas pero creo que esto también debemos como seguir trabajándolo seguir fortaleciendo esa estructura que tenemos a nivel uruguay y para eso también está pensado lo que hablaba Dani de por qué la importancia de los productos finales no solamente para que sea un recurso para el emprendimiento y sin duda para el instituto sino que también esos productos finales nos ayuden a hacer derivaciones con temáticas que quizás no estamos abordando nosotros y que no tenemos la expertise tampoco eso es importante hacer una mirada hacia adentro y decir bueno nosotros nos enfocamos en esto pero bueno estamos trabajando con emprendimientos tradicionales que quizás en todo el proceso logramos detectar ciertos puntos dinamizadores o innovadores o tecnológicos también por qué no y es necesario articular con otras instituciones que sí tienen la expertise para trabajar con ese tipo de emprendimiento es una perspectiva que estamos abordando en esta mejora continua de los programas mientras en paralelo se va desarrollando todo lo que ya viene comentando Dani después también tenemos como perspectiva fortalecer la red de apoyo a emprendedores hacer parte y formar parte de redes de apoyo a emprendimientos que sí ya lo hacemos existe la red de Uruguay Emprendedor acá en Uruguay que está trabajando muy bien pero bueno también cuando se cuando se piensan los programas para tenemos que estar encima de o por lo menos articular mucho con las otras instituciones para decir bueno esto ya nosotros lo estamos abordando o ya lo que queremos abordar nosotros ya lo está abordando otra institución y eso es importante y y seguir reforzando esa red de apoyo me parece que que es otra de las perspectivas que tenemos como instituto y creo que que la otra que que sí ya ya es algo que se pensó desde el motor emprendedor nosotros queremos asegurar la trayectoria formativa a los participantes ¿para qué? para que el impacto sea sostenible en el tiempo y esto no es solamente trabajar en el emprendimiento sino fortalecer las capacidades para emprender de las personas con las que estamos trabajando día a día y eso es también como una habilidad ¿no? el emprendimiento como habilidad y como y como forma de de bueno capaz que hoy no es por este lugar no es este emprendimiento pero llévate la capacidad llévate la enseñanza y el aprendizaje y la habilidad de ver en ciertos lugares donde hoy por hoy estás emprendiendo por necesidad quizás de transformar un poco la mirada y transformar a emprendedores que también vean la oportunidad de emprender y así no solamente brindar una solución de autoempleo sino también como generadores de empleos posteriores quizás también ahora vamos a hablar un poco de los desafíos esas perspectivas también nos plantea bueno ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy como instituto y cómo vamos a abordar el emprendimiento a un a un mercado muy cambiante y muy dinámico también y ahí bueno creemos que si bien el motor emprendedor es fácilmente adaptable y está pensado de ese lugar también los cambios que imaginábamos hace tres años hoy superan pero muy ampliamente las expectativas de desarrollo y obviamente que también esto va cambiando y va y el emprendedor tradicional también va exigiendo un poco más en las capacitaciones o sea está más abierto sin duda que tiene más acceso a información sin duda que ve que hay otras instituciones trabajando en otros tipos de metodologías que quizás no tiene pensado el abordaje de lo tradicional entonces nos implica contenidos y los enfoques de capacitación a esa necesidad cambiante del público objetivo también nos implica pensar en nuevas metodologías y tendencias de formación no solo cambia el público sino cambia las formas de llegar a ese público y obviamente hacer llevar las capacitaciones y las formaciones acá también queremos que que si bien la virtualidad es algo que supimos abordarla y con muchísimo éxito también hoy por hoy creemos que hay una vuelta hacia atrás también la gente pide más presencialidad nos exige que estemos más y acá no tenemos que perder de fuego que la presencialidad quizás nos limita un poco la territorialidad y los alcances entonces ¿cómo podemos hacer para tener un alcance nacional por medio de la presencialidad? y ahí es un poco el desafío ¿qué es lo que podemos hacer? bueno podemos pensar en metodologías híbridas sí, sin duda pero nos implica mucha prueba y error experiencias pilotos de lo que ya aprendimos de lo que sí se podía hacer y de todo lo nuevo que podemos llegar a hacer hacia adelante y esto creo que es un desafío que compartimos con todos ustedes también y obviamente que queremos tener esa retroalimentación de cómo podemos hacer ese abordaje más cercano hacia la persona porque al final al final de cuentas los emprendedores son personas y el público con el que trabajamos todos son las personas y queremos que sientan esa cercanía ¿no? y a su vez abordar la territorialidad y el alcance nacional como como debemos hacerlo como instituto y por último creo que también no menos importante sino quizás más importante cuando hablamos como comentaba al principio hablamos de emprendimientos tradicionales muchas veces queda fuera el componente de innovación pero no creemos que el talento y la creatividad de todos estos emprendedores con los que trabajamos tienen un componente de innovación muchas veces lo desconocen entonces tenemos que fomentar esa innovación dentro del programa tanto con la capacidad que ofrecemos o sino y como en la forma de diseñar y entregar los servicios queda de manifiesto ¿no? y esto también implica como hablamos antes de la perspectiva seguir interrelacionándonos seguir fomentando la estrategia de conectarnos y de formar redes y sin duda que fomentar esta innovación en todos los emprendimientos y en todo tipo de los abordajes que hacemos desde el instituto va a ser fundamental y va a ser uno de los desafíos Dani si querés comentar algo más si no obviamente que capaz que ahí Fernando ahora nos comenta un poco la dinámica veo que hay algunas preguntas pero creo que las tomamos al final bien Daniela ¿algún tema para agregar? no no perfecto muchas gracias bien muchas gracias a ustedes dos muy buena introducción y presentación a lo que es realmente un motor emprendedor un buen término usado para ese programa hay varias preguntas que creo que se pueden repetir durante la presentación del SENA entonces voy a dejarle solo dos que pueden ser muy específicas para INEFOB la primera es si hay beneficios gubernamentales en Uruguay para la formalización de las empresas y la segunda es ¿cuántas personas o de qué equipo estamos hablando cuántos profesionales participaron o participan durante estas capacitaciones y asistencias técnicas? bien yo capaz que respondo la primera si querés Dani y vos la segunda dale obviamente que a nivel gubernamental si existen herramientas y programas de apoyo a la formalización uno de de los más grandes fue crear una forma jurídica que se crea también a partir de leyes de emprendimiento que es el monotributo es un monotributo social que tiene muy pocos costos pero que te da acceso a todos los servicios de un formalizado ¿no? y otra cosa que se genera a través del monotributo social es que el Estado puede contratar monotributos sociales también y eso implica una integridad en el pienso de esta herramienta como parte de una real formalización integrarlos al sistema y a su vez eliminar las brechas de acceso a las compras públicas también creo que eso puede ser como la herramienta más amplia aparte de toda la red de apoyo que hay en todo el proceso de formalización todos los talleres que brinda el sistema uruguayo en cuanto a eso capaz que ahí paso un chivo también existe una plataforma que se llama Uruguay Emprendedor donde tienen acceso a todas las capacitaciones a todos los programas y a todos los apoyos que se brindan en el ecosistema emprendedor uruguayo y todas las instituciones que forman parte y la segunda Dani bien voy a ir como a lo micro que capaz que es más fácil de responder nosotros cuando buscamos un proveedor para capacitación pedimos un equipo en general por lo menos participan de la capacitación tres docentes que cada uno tiene especialidad en temas distintos de manera que se van complementando sus articulaciones y participación y para la asistencia técnica también que pedimos equipos multidisciplinarios hemos llegado a tener hasta con cinco consultores donde uno aborda aspectos legales otros aspectos que tienen que ver con la comercialización otros con comunicación y otros más desde la perspectiva del análisis económico financiero entonces estamos hablando que por ejemplo entre ocho y diez profesionales solamente en estas dos fases capacitación para quienes tienen el emprendimiento o una actividad y sumándole una asistencia técnica a todo esto después corresponde ver si se identifican otras necesidades de capacitación se lo deriva otro curso estamos hablando de un del entorno de ocho o diez profesionales en estas dos instancias y de cursos gratuitos ¿verdad Daniela? bueno hay un pago lo vamos a expresar así porque no hay nada gratis en la vida y estos cursos no tienen costo pero no son gratis ¿cómo funciona esto? INEFOB es un administra un fondo público que se nutre de aportes de trabajadores y de empresarios de la actividad privada y de ese fondo lo que hace es destinarlo a capacitar a quien contemple la ley lo que queda fuera del apoyo de INEFOB son funcionarios públicos que no aporten al fondo de reconversión laboral pero fuera de eso el fondo público cubre digamos estas inversiones en capacitación no es gratis alguien lo paga lo pagamos entre todos con este impuesto que para mí es el mejor del mundo porque vuelven algo tangible excelente muy buen razonamiento muy buen razonamiento esto queda como el moto de nuestra reunión hasta ahora no es nada gratis en la vida emprender tampoco lo es bien vamos a dar paso muchísimas gracias ahora volvemos sobre otra serie de preguntas que creo que pueden ser digamos tanto para el SENA como para ustedes y las voy a dejar para el final vamos a pasar a la presentación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia y tenemos a Jenny Andrea García ella es la coordinadora nacional de emprendimiento del SENA así que Jenny muchas gracias por acompañarnos y adelante te damos la palabra buenos días gracias por el espacio me escuchan bien perfecto listo gracias voy a compartir pantalla si me permiten un segundo permítame un momento para poderles compartir la presentación muy bien espérame la encuentro por la acá me confirman si están viendo la perfecto listo si puedes colocarla en pantalla completa tal vez Jenny claro que sí claro y arrancamos listo ahí están viendo la pantalla completa a ver perfecto listo perfecto bueno buenos días gracias por el espacio gracias por esta invitación para nosotros como nitidad como servicio nacional de aprendizaje es muy gratificante y es una oportunidad muy importante para que todos ustedes conozcan lo que hacemos en escena en lo que se refiere a emprendimiento yo quisiera primero hacer un contexto de lo que hacemos en escena que es escena para las personas que no conocen escena creo que es importante que sepan todos ustedes donde estamos ubicados entonces el servicio nacional de aprendizaje escena es una entidad pública es una entidad del orden nacional que está escrita en el ministerio de trabajo nosotros somos una entidad de formación para el trabajo nosotros atendemos en esta entidad a todos los colombianos a todas las personas que estén interesadas en formarse para desarrollar competencias desarrollar habilidades que les permitan desarrollar un trabajo un oficio y popularse laboralmente generar ingresos generar su emprendimiento crear empresa entonces nuestra misionalidad es tomar para el trabajo y hacer que los colombianos puedan generar ingresos esa es la misión del SEM somos una entidad de formación ofrecemos todos los servicios del SEM son gratuitos nosotros en el año aproximadamente atendemos más de 5 millones de colombianos tenemos diferentes modalidades de atención tenemos la formación para auxiliares para operarios para técnicos para tecnólogos y para información complementaria tenemos modalidades presenciales y modalidades virtuales donde permiten que todas las personas que se quieran formar en el SEM lo puedan hacer entonces todas las personas que están interesadas entrando a la página del SENA o la página SOFIA plus SENA SOFIA plus y ahí encuentran toda la oferta de formación que tiene la entidad eso es lo que hacemos en SENA pero además de ser una entidad de formación además de que esa es nuestra misionalidad más importante también tenemos un área que se llama la dirección de empleo y trabajo que es donde está la coordinación nacional de emprendimiento la coordinación nacional de emprendimiento entonces ya voy para allá la coordinación nacional de emprendimiento es la encargada de fomentar la cultura emprendedora a nivel nacional es la encargada de generar estrategias para promover el emprendimiento en los colombianos y en todas las personas que estén domiciliadas acá en Colombia y que quieran desarrollar una idea de negocio si ya tienen un emprendimiento si tienen una empresa ya constituida todas esas personas llegan al SENA a los centros de desarrollo empresarial y ahí son atendidos por nuestro equipo entonces como les voy a contar cómo funciona el modelo de emprendimiento que tenemos en el SENA y más adelante les explico cómo estamos conformados entonces nuestro modelo de emprendimiento es el modelo 4K si lo hemos denominado acá son cuatro capitales eso se llama modelo 4K el primer capital para nosotros es el capital psicológico en el capital psicológico nosotros nos enfocamos mucho en las habilidades emprendedoras de los de todas las personas que quieran emprender muchas veces las personas piensan que el limitante es el recurso entonces no que necesitamos recursos para emprender que no hay recursos que no tienen cómo pero lo más importante para emprender para iniciar un emprendimiento son esas habilidades emprendedoras que tienen las personas entonces nosotros nos enfocamos mucho en desarrollar y fortalecer esas competencias acá estoy hablando de comunicación de liderazgo de trabajo en equipo resolución de conflictos en poderse relacionar con otras personas entonces poder establecer redes poder manejar los riesgos establecer los riesgos habilidades de negociación entre otras es muy importante para un emprendedor para una persona que quiera desarrollar el emprendimiento primero fortalecer esas competencias porque el recurso pues el recurso se consigue nosotros tenemos una fuente propia y tenemos alianza con otras entidades que prestan recursos pero lo más importante es fortalecer al emprendedor por eso nuestro primer capital es ese el capital psicológico entonces acá hablamos de toda una toda una un componente de entrenamientos y formaciones que fortalecen ese comportamiento emprendedor y tenemos unos entrenamientos que nos ayudan con las habilidades blandas y duras para el desarrollo del emprendimiento ese es nuestro primer capital el segundo capital es el capital soporte este capital soporte está compuesto por primero una comunidad gigante que tiene escena escena llega a todo el país como les mostraba en la diapositiva anterior estamos en todo el territorio nacional escena es una de las entidades que llega hasta el último rincón del país tenemos cobertura en todos los municipios llegamos a todas las comunidades entonces tenemos una comunidad muy grande entre aprendices entre emprendedores que han pasado por los servicios del escena muy pocas son las personas en este país que no conocen el escena o que no han recibido una atención por parte de la entidad o se han formado o se han asesorado o han recibido han recibido una formación completaria el escena es una de las entidades es la entidad más querida y que más confianza genera los colombianos entonces esa comunidad que hemos ido fortaleciendo y que hemos ido agrandando en este tiempo ese es nuestro primer esa es parte de nuestro capital soporte digamos que los otros componentes del capital soporte son primero pues la modalidad de atención tenemos modalidades de atención virtual y presencial si ustedes están interesados si una persona está interesada en acceder a los servicios de escena se puede conectar por nuestra página o asistir a los centros de desarrollo empresarial y por las diferentes modalidades se puede atender si quiere virtual o si quiere presencial también es toda la toda la todo el equipo que tenemos en la en el territorio nosotros contamos con más de 500 personas que trabajan a nivel nacional en los centros de desarrollo empresarial entonces eso hace parte de nuestro capital soporte toda la transformación digital que hemos logrado tenemos como les decía diferentes canales de atención para atender a la población interesada y nuestros emprendimientos de base tecnológica tenemos otro capital que es el capital semilla este capital semilla son los recursos que nosotros entregamos a los emprendedores tenemos cuando llega un emprendedor y pasa la ruta de emprendimiento y ya ha pasado todo un proceso que ahorita les voy a explicar ese emprendedor puede hacer recursos de capital semilla nosotros tenemos una fuente propia que es el fondo emprendedor en esta fuente nosotros entregamos recursos para empresas que se quieran constituir si hay ideas que se quieran ya constituir como empresas o para empresas que ya estén constituidas tenemos las dos opciones también tenemos alianzas de cofinanciación con otros aliados y tenemos espacios de fomento para los emprendedores entonces muchas veces un emprendedor lo que necesita no es el recurso sino lo que necesita es una conectarse con otros con otros empresarios conectarse con aliados con proveedores con inversionistas con clientes entonces lo que hacemos nosotros es generar espacios de fomento para que estos emprendedores puedan conectarse al mercado ¿cómo lo hacemos? lo hacemos con ferias lo hacemos con ruedas de negocio con rondas de inversión lo hacemos estamos fortaleciendo mucho la estamos fortaleciendo mucho la red de emprendedores porque es una red muy grande tenemos más de 16.000 emprendedores que han pasado por el fondo y esos emprendedores son los que hacen fuerte esta comunidad entonces estos espacios que generamos permiten que estos emprendimientos o estas empresas que ya se han constituido puedan crecer entonces este capital simil ya es muy importante dentro de nuestro modelo y el último capital que tenemos es el capital social en este capital social estamos hablando de todas las alianzas institucionales nacionales internacionales locales porque nosotros hacemos parte del ecosistema de emprendimiento cuando hablamos del ecosistema no podemos no podemos pensar que somos el único actor ni que podemos trabajar solos tenemos que articularnos con los demás actores del ecosistema para poder fortalecer a los emprendedores que llegan y poderles dar más opciones para que puedan crecer entonces para nosotros es muy importante todas estas alianzas precisamente este es un espacio en este momento que nos permite generar alianzas que nos permite poder conectar con otros actores como lo son ustedes también buscamos alianzas con las alcaldías entonces alianzas públicas entonces gobernaciones alcaldes ministerios que estemos pensando en lo mismo y nos enfoquemos y unamos esfuerzos para un fin común tenemos también alianzas con entidades privadas por ejemplo con la cámara de comercio hacemos alianza para la constitución de empresas hacemos alianzas con empresas con temas de responsabilidad social con todo tipo de empresas hemos hecho alianzas con por ejemplo con Ecopetrol tenemos convenios tenemos convenios con entidades que quieran que dentro de su misionalidad esté apoyar a emprendimientos que estén empezando por ejemplo tenemos alianzas también a nivel internacional estamos buscando aliados que nos permitan conectar nuestros emprendedores con nuestros mercados entonces tiempo tuvimos una tuvimos una alianza con la universidad de Texas en San Antonio donde ellos tienen la red mundial de centros de desarrollo empresarial la red mundial de SBRSI ahí también estamos conectados y eso nos permite que podamos conectar nuestros emprendedores en otros mercados y que esos emprendedores de otros mercados se puedan conectar acá en Colombia y eso es lo que buscamos también con estos espacios para que podamos establecer esas relaciones tenemos nuestra red de emprendedores como les contaba es una red muy grande y tenemos también dentro de esa red unas vitrinas comerciales que estamos fortaleciendo para que puedan conocer estos emprendimientos entonces este es el modelo 4K nuestros cuatro capitales que nos soportan nuestra operación ahora les voy a contar cómo estamos trabajando entonces ya les conté ese modelo ahora les voy a contar cuál es la ruta emprendedor nosotros hemos establecido una ruta así que es como una serie de pasos que nos llevan a un objetivo ese es como un camino que uno debe seguir para lograr nuestra meta entonces cuando llega un emprendedor a un centro de desarrollo empresarial lo primero que hacemos cuando llega una persona esa persona quiere emprender tiene una idea o tiene ya establecido un producto mínimo viable ya lo tiene definido y quiere lanzarse al mercado entonces nosotros ¿qué hacemos? lo primero es que lo registramos ¿cierto? hacemos una caracterización de esa persona luego hacemos unas orientaciones donde le contamos a ese emprendedor cuáles son los servicios que ofrecemos cuáles son de aquí en adelante cuál es esa ruta que él debe seguir para poder salir adelante con su emprendimiento entonces primero es la orientación todas las personas que llegan a los centros que aquí en adelante ya tienen claro cuál es el servicio que van a recibir después de que llegan de que pasan esas orientaciones entonces la persona dice bueno yo ya llegué quiero emprender ahora me decido a emprender con el Sena entonces cuando ya quieren emprender definitivamente lo que hacemos es unos entrenamientos en esos nosotros tenemos más de 60 entrenamientos en habilidades blandas en habilidades duras entonces por ejemplo tenemos entrenamientos en temas contables porque hay personas que tienen una idea o tienen ya un producto mínimo viable ya están ya tienen ya tienen un producto que están empezando a vender pero les falta todavía fortalecer temas financieros entonces es bien importante hacerles un entrenamiento en temas financieros estrategias comerciales por ejemplo estrategias digitales porque todo es integral yo puedo ser muy bueno en la producción haciendo mi producto pero tengo debilidades en la parte de mercaderia no sé vender ese producto entonces nosotros que hacemos lo entrenamos en esas habilidades así como en las habilidades blandas que les contaba ahorita todo el desarrollo personal para que esa persona tenga la confianza de lanzarse al mercado también tenemos otros entrenamientos en ideación y validación de modelo de negocio nosotros acá utilizamos metodologías ágiles como design thinking donde hacemos un ejercicio de validación de ideación y validación del producto mínimo viable entonces puede que yo llegue con una idea con un producto pero es importante aterrizar es importante que ese producto esa idea responda a una necesidad responda a una oportunidad del mercado o a una problemática que se esté presentando es importante nosotros en estos talleres en estos bootcamps logramos que ellos identifiquen cuál es esa necesidad que están resolviendo que identifiquen el mercado al que quieren llegar que puedan segmentar ese mercado que puedan que puedan prototipar ese producto que puedan validar ese producto antes de lanzarse antes de lanzarse ya al mercado aquí lo que hacemos con estas metodologías y design thinking nos permite mucho probar ensayar validar y corregir en el proceso eso es una metodología muy importante porque muchas veces los emprendedores se lanzan y corrigen ya una vez que han invertido recursos una vez que ya están comprometidos con créditos que han hecho una digamos unas inversiones que están arriesgando un capital y no probaron primero si ese capital si tenía un cliente definido si si había una necesidad si si había una demanda de ese producto entonces para nosotros es muy importante validar probar validar antes de que el emprendedor pueda arriesgarse a perder un capital ¿sí? entonces eso hacemos en los bootcamps dejamos ya una idea muy aterrizada y luego ya luego ya validamos ese producto mínimo y ya cuando ya la persona está lista cuando ya ese rendimiento está listo ahí sí podemos continuar con la siguiente fase que es que ellos puedan formular su plan de negocio para gestionar recursos muchas veces los emprendedores ya llegan con su producto pero igual deben pasar por la ruta deben pasar por esta validación porque es importante garantizar que o digamos que nosotros darles esas herramientas para que el emprendedor ya pueda ya realmente pueda lanzarse el mercado entonces cuando ya hablamos de la formulación tenemos como les decía tenemos más de 500 personas a nivel nacional que están en los centros de desarrollo empresarial que están en todo el país y esas personas son nuestros orientadores de emprendimiento esos orientadores asesoran dan unas horas de asesoría para los emprendedores donde les ayudan con la asesoría para la formulación del plan de negocio en ese plan de negocio es un modelo de negocio donde ellos definen el cliente definen el mercado se hace un modelo financiero se define se hace como un plan de cómo qué necesita esa qué necesita para el desarrollo de ese emprendimiento entonces para desarrollar un emprendimiento yo necesito comprar una maquinaria yo necesito hacer unas adecuaciones yo necesito contratar un personal si eso se establece en ese plan de negocio en la estructura que tenemos definida y para eso está el orientador para asesorarlo para irlo acompañando en la formulación de ese plan de negocio una vez que ese plan de negocio ya está formulado es responsabilidad ya el emprendedor asumir ya digamos que el emprendedor asume el plan lo sube a la plataforma tenemos una plataforma para nuestras convocatorias del fondo emprender puede ser que ese plan de negocio que la persona decía que se quiere ir por el fondo emprender o puede ser que haya otra fuente de financiación pero la mayoría va por el fondo emprender nosotros en este fondo tenemos una plataforma tenemos todo un soporte que nos permite la operación de este fondo entonces se sube el plan de negocio este plan entra a una convocatoria donde concursa todos los planes a nivel nacional o si es una convocatoria cerrada a un departamento o un municipio y con los planes que se suban se hace una evaluación nosotros tenemos un sistema con inteligencia artificial que nos permite hacer una evaluación previa luego hacemos una evaluación humana y luego ya se ya se de acuerdo a la evaluación salen los planes beneficiados con recursos que nosotros entregamos en promedio nosotros entregamos hasta 100 millones de pesos que ya les ya les digo aquí que valen dólares son ya ya les voy a contar porque cuando nosotros digamos que lo metemos 30 mil dólares tal vez no un poquito menos de 25 mil dólares 100 millones de en 1912 ya les confirmó en dólares cuánto es la inversión para esto es para los que quieran crear esta empresa llegan con con la idea o con un producto mínimo son 25 mil dólares 25 mil dólares eso es lo que entregamos para la creación de esa empresa importante cuando nosotros hacemos la cuando nosotros le digamos que salen beneficiados por los recursos del fondo les hacemos un acompañamiento no es que el recurso se le entregue al emprendedor y el emprendedor mire cómo lo va a ejecutar no nosotros así como lo asesoramos en la formulación del plan también lo asesoramos en la ejecución de esos recursos y ponemos contratamos una interventoría que le permite a ese emprendedor que lo va a estar acompañando en la ejecución de su proyecto también el orientador de escena lo va a estar acompañando y el recurso se entrega de acuerdo a la necesidad que se estableció en el plan de negocio entonces si el emprendedor definió que en ese plan necesitaba contratar una máquina se paga la máquina ¿sí? no es que yo le entregue el recurso para que compre la máquina nosotros compramos la máquina le compramos la máquina al proveedor si el emprendedor necesita también por ejemplo necesita pagar la nómina ahí sí nosotros entregamos el recurso pero validamos con soportes el pago de la nómina o sea todos los recursos son vigilados están controlados porque son recursos públicos como es una entidad pública del gobierno debemos velar por el buen uso de los recursos entonces por eso tenemos un proceso de interventoría y un acompañamiento y durante la ejecución del plan que es hasta 12 meses siempre estamos tanto el interventor como el orientador del escena acompañando a ese emprendedor en el proceso pueden pasar muchas cosas pero siempre está el interventor y el orientador acompañándolo para que luego cuando ya termine la ejecución de ese plan y el emprendedor haya cumplido con lo establecido en el plan de negocio y con los indicadores esos recursos quedan condonados es decir que no los debe devolver ese recurso le queda al emprendedor y ya para que siga adelante con su empresa entonces son recursos condonables siempre y cuando se cumpla con lo que se pactó en ese plan de negocio ¿listo? eso es lo que hacemos con el Fondo Emprender para la creación de la empresa pero también tenemos una una después de que esa empresa se crea también tenemos una fase de fortalecimiento empresarial en ese fortalecimiento empresarial nosotros atendemos empresas que ya estén constituidas y que requieran una una atención para poder seguir creciendo ustedes saben que el valle de la muerte es muy difícil de superar una cosa es crear la empresa que es complicado que es difícil pero más difícil es que esa empresa se mantenga en el tiempo si de 10 empresas se mueren 7 entonces para nosotros es muy importante la fase de fortalecimiento porque podemos crear muchas pero si seguimos creando y no acompañamos esas empresas que se fortalecen pues realmente no estamos generando ningún impacto lo que a nosotros nos interesa es que estas empresas generen empleos que generen la economía que generen ingresos en sus comunidades en sus municipios en donde están ubicadas por eso para nosotros es muy importante el fortalecimiento empresarial porque ustedes ya como han visto en esta ruta hay una inversión en tiempo en recursos en en toda la digamos que todo todo el emprendedor esos sueños que tiene esas expectativas que tiene y que luego la empresa no funcione es complicado es difícil para cualquiera entonces por eso para nosotros el fortalecimiento empresarial es muy importante ¿qué hacemos acá? llega la empresa y en esa empresa se le hace un diagnóstico si definimos una herramienta de diagnóstico donde identificamos cuáles son las necesidades de esa empresa no todas las empresas necesitan recursos puede que algunas sí pero otras necesitan es más clientes o necesitan mejorar sus procesos productivos o necesitan mejorar su estrategia comercial o su estrategia digital o ampliar el mercado o llegar a otros mercados diversificar etc cada empresa es diferente entonces cada empresa necesita un tratamiento distinto entonces hacemos un diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico se define un plan de acción y en ese plan de acción ya hacemos un proceso de atención para poder fortalecer esa empresa si es necesario si identificamos que esa empresa lo que necesita son recursos también tenemos una línea de una línea de la línea de fortalecimiento con el Fondo Emprender que en este momento nos permite entregarles recursos estos recursos es muy similar la ruta a la que les acabo de contar para la creación se hace un plan de inversión acá ya no es un plan de negocio sino un plan de inversión y con ese plan de inversión se entregan los recursos para lo que esté definido en ese plan de inversión entonces necesita mejorar su producción y necesita una máquina que se llama rápida entonces se paga la máquina y esa hace parte de ese plan de inversión estos recursos también son condonables a partir de este año a partir de ahora los recursos para el fortalecimiento empresarial también son condonables entonces si se cumple con lo establecido en ese plan de inversión con los indicadores definidos ese recurso es condonable y de queda de un emprendedor y eso es digamos para nosotros lo más importante es que esa empresa finalmente se fortalezca se sostenga se mantenga en el tiempo retenga empleos o genere más empleos y en la misera economía entonces como ustedes pueden ver nuestra ruta arranca desde que la persona llega con todos sus sueños y sus expectativas para crear una empresa hasta que esa empresa ya está fortalecida y está lista ya está vendiendo ya está en el mercado y ya está generando empleos esa es nuestra ruta emprendedora excelente Jenny bueno déjame ya ya vamos ok quiero contar además de nuestra ruta les quiero contar cómo está nuestra estructura nuestra estructura de la coordinación lo que es importante como para que ustedes conozcan cómo nosotros hemos venido cómo hemos definido ese trabajo dentro de la para nosotros la sombrilla o la estrategia grande es el emprendimiento dentro de ese emprendimiento tenemos un equipo financiero un equipo administrativo un equipo jurídico un equipo tecnológico un equipo de procesos un equipo de comunicaciones así trabajamos internamente para poder soportar toda la operación que les acabo de contar y dentro de la coordinación tenemos cuatro programas o cuatro fases cuatro cuatro programas que nos permiten cuatro momentos importantes que nos permiten operar entonces tenemos la parte inicial que es toda la preparación para el emprendimiento luego tenemos el fondo emprender tenemos el fortalecimiento y tenemos el programa seno emprender rural que es un capítulo especial que les quiero contar ahorita porque además de todo este emprendimiento para la población rural y campesina tenemos una atención diferencial porque son poblaciones que requieren atención diferente entonces ya les voy a contar qué hacen en el emprendimiento rural todas las todas las personas que quieran acceder a nuestros programas entran a la página del fondo emprender ustedes pueden entrar a la página del fondo emprender y allá van a encontrar los programas las convocatorias toda la normatividad toda la información que requieran hay que ir a encontrar en esta misma página las personas se registran para poder continuar con los con los servicios cuáles son los servicios de emprendimiento así en términos generales nuestra ruta emprendedora esos espacios de ideación y validación que son muy importantes desarrollo de competencias habilidades mediante los entrenamientos la asesoría en la formulación que les conté ese acompañamiento para las ideas para los empresarios y para para los emprendedores para los empresarios en su primer año de vida y los espacios de fomento para generar conexiones de valor es como en resumen la ruta que les conté ahorita este año nosotros en el fondo emprender tenemos más de 14 convocatorias a nivel nacional estas convocatorias están dirigidas y las segmentamos por sectores digamos que nosotros podemos definir a quien vamos a priorizar en esas convocatorias entonces tenemos convocatorias para mujeres tenemos convocatorias para industrias digitales son muy importantes tenemos convocatorias de economía verde y tenemos unas convocatorias para economía popular economía campesina por eso tenemos una ruta definida para estas poblaciones el valor en promedio de los recursos como les dije son 100 millones que en dólares son 25 mil dólares estas son las convocatorias que tenemos este año en modo informativo para que ustedes vean cómo se distribuyen los recursos en nuestras premisas del fortalecimiento está el acompañamiento a las empresas siempre pensando en que cada empresa es un cliente distinto es como como cuando uno va a una clínica y le hacen primero el diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico tú tienes un tratamiento así es acá cada empresa tiene un tratamiento diferencial porque sus necesidades son distintas y por eso hacemos un servicio personalizado pensando en las necesidades y en el tiempo de nuestros empresarios y siempre buscamos aumentar recursos para la sostenibilidad de las empresas esta es nuestra premisa que esas empresas se mantengan que esas empresas crezcan y que esas empresas dinamicen la economía ahora les voy a contar de qué se trata el programa Sien Emprenda Rural el programa Sien Emprenda Rural es un programa que va dirigido a la población rural a la población campesina de este país nosotros somos un país que su base económica es el sector agropecuario somos un país que somos un país que produce que realmente produce muchos recursos y por eso para nosotros es importante fortalecer a los campesinos ¿qué hacemos acá? desarrollamos capacidades en las personas de la población rural ellos tienen unas condiciones diferentes yo no puedo atender a una persona que vive en la ciudad igual que a una persona que vive en el campo porque son condiciones muy distintas por temas de conexión todavía no tenemos el 100% del territorio con cobertura por ejemplo de internet hay lugares donde todavía no llega o no tienen acceso a internet no toda nuestra población campesina tiene alto nivel educativo son niveles de escolaridad bajos en algunos lugares culturalmente respetamos sus creencias y sus tradiciones y sobre eso nos basamos para llegar a dar la formación porque somos un país muy diverso tenemos comunidades indígenas comunidades técnicas donde estamos hablando de raizales afros palenqueros comunidad gitana los ron la comunidad ron entonces a cada comunidad hay que llegar y con esas comunidades tenemos rutas de atención diferenciada entonces ¿qué hacemos? nosotros desarrollamos unas competencias técnicas y unas competencias empresariales para que ellos puedan generar fortalecer sus capacidades y generar iniciativas productivas esa es nuestra misionalidad generar iniciativas productivas en esta población muchas de estas poblaciones quieren emprender otras lo que quieren es fortalecer su proceso productivo y está bien y otras comunidades lo que quieren es empezar a trabajar en el tema de seguridad alimentaria de soberanía alimentaria y un manejo de excedentes entonces nosotros por eso este programa es diferencial tiene una ruta distinta entonces acá trabajamos con asociaciones trabajamos con los cabildos trabajamos con las asociaciones de comunidades ya sean indígenas étnicas la que sea llegamos a su comunidad concertamos cuáles son las formaciones que ellos quieran recibir de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus expectativas y hacemos un proceso de formación así son programas de formación que están entre 40 y 340 horas tenemos un proceso de creación y fortalecimiento de unidades productivas que son esas iniciativas productivas hacemos un acompañamiento para la formulación de proyectos asociativos comunitarios porque en la ruralidad en el campo es muy importante la asociatividad porque no es lo mismo que un campesino produzca solo o se entra en mercado solamente con su producción porque si yo me asocio con otros productores pues me va mejor entonces nosotros fomentamos la asociatividad para poder tener un mayor volumen de producto y poder ser más eficientes más productivos con los clientes entonces es muy importante el fomento de la asociatividad y también tenemos un proceso de acompañamiento bueno entonces hacemos la formulación luego hacemos el fortalecimiento de esos grupos asociativos y hacemos un acompañamiento con generación de espacios de fomento entonces acá también hacemos mercados campesinos hacemos ferias hacemos ruedas de negocio aquí buscamos que ese campesino pueda vender su producto y pueda generar ingresos entonces para nosotros es muy importante esa tensión diferencial como ustedes me han escuchado la tensión diferencial ya sea para un campesino o sea para una persona que esté en una ciudad pero tiene unas condiciones distintas por eso siempre estamos pensando en la necesidad del emprendedor en la necesidad del empresario y hacemos un trabajo de acuerdo de acuerdo al tipo de población que atendemos y de acuerdo a la expectativa que tenga esa persona que llega a nuestros centros de desarrollo empresarial entonces en términos generales eso es lo que hacemos en el SENA en la coordinación de emprendimiento en los programas de emprendimiento y realmente vuelvo y les digo de verdad muy importante para nosotros que conozcan este modelo si tienen dudas inquietudes si quieren conocerlo acá estamos atentos dispuestos a generar todas las redes que se puedan generar con estos espacios a que sigamos en contacto entonces quedamos muy atentos y muy abiertos a muy dispuestos a lo que surja de aquí en adelante bueno muchas gracias Jenny muy buena presentación al igual que la presentación de INEFOB nos marcó creo varios puntos comunes esos cuatro pasos o tres pasos de antes durante y después de INEFOB se ven claramente en la ruta que muy bien planteaste de la atención a emprendedores yo diría que una puntos comunes tienen que ver con que ambas son instituciones públicas con presupuesto del estado con equipos destinados a la atención solamente como lo habrán notado INEFOB no tiene centros propios como si los tiene el SENA estos centros de emprendimiento y también los centros de formación INEFOB contrata digamos proveedores de servicios tanto para la capacitación como para el desarrollo empresarial y el SENA tiene su modelo y lo ejecuta directamente también de forma gratuita con un gran plus que también creo que notaron los y las participantes que se trata de acompañar con un mecanismo de financiamiento conocido como fondo emprender este fondo me corriges Jenny pero hasta donde sabía el fondo emprender se nutre con las multas que impone el SENA a los empleadores que no cumplen con la obligación de pagar su aporte y ahora como el SENA ya no se financia con aportes eso cambió la ley ahora le da un presupuesto Jenny por favor nos amplías ahí sí el el recurso del fondo emprender es de la monetización que hacen los empresarios ellos hacen aportan a los recursos y es muy y eso es muy muy bonito porque como son empresarios que ya han pasado por esta etapa ellos saben lo importante y lo y que no es un camino fácil entonces ellos aportan al fondo para que creemos más empresas entonces digamos que la naturaleza y donde previenen los recursos es muy es muy chévere saber que unos empresarios quieren aportan recursos para que crean para que se creen más empresas muy bien es algo que desde la naturaleza es bien bien bonito resaltarlo y también tenemos unos recursos que nos da el gobierno es una parte de monetización y otra parte que nos da el gobierno y así se financia el fondo emprender bien y la rendición de cuentas entonces ahí aprovecho que había una pregunta de ese fondo ¿cómo es Jenny? la rendición de cuentas o sea un poco por el tema transparencia del uso de los fondos ¿cómo se maneja eso? ¿a quién se le rinde cuentas? ¿se hace un estado financiero anual? ¿qué empresas se financiaron? ¿cuántos fondos se colocaron? etcétera? claro que sí nosotros tenemos primero el recurso entra a la entidad y se formulan unos proyectos de inversión esos proyectos de inversión tienen seguimiento por parte de la dirección de planeación por parte del ministerio de trabajo por parte de planeación nacional del DNP y también tenemos internamente hacemos tenemos unas metas tenemos unos indicadores tenemos todos los centros de entes de control contraloría procuradoría todo está siempre velando porque esos recursos se ejecuten como está establecido que se ejecuta entonces si a nosotros nos entregan recursos para crear 500 empresas debemos crear las 500 empresas y sobre eso nosotros reportamos cómo se ejecutó el recurso tanto internamente acá en las áreas correspondientes como externamente tenemos procesos de auditoría hemos tenido varias auditorías del Fondo Emprender tenemos acá internamente está control interno entonces por todo lado estamos vigilados y pues somos una entidad pública tenemos recursos públicos y así debe ser excelente y entonces volviendo ya al al contexto de de cómo estaban las preguntas había había otra otra otro factor que quisiera resaltar y es el trabajo con estas llamadas competencias blandas un emprendedor necesita además de esa habilidad de emprender cierto tipo de competencias que ustedes en las dos presentaciones han han resaltado nosotros vamos a creo creo que en términos de preguntas y respuestas la única que también me gustaría hacer es si ustedes creen que hay algunos sectores donde haya más emprendimiento que en otros o sea si uno hubiera los proyectos que aprobó el SENA en el fondo de emprender o los o los emprendedores que apoyó INEFOP en Uruguay cuáles creen que son los sectores de economía digamos de actividad económica donde hay cierta digamos más prevalencia de los proyectos de emprendimiento Daniela y Nico si quieren nos dicen algo al respecto y después Jenny Permiso Nico de la población que llega a INEFOP los sectores que más demandan apoyo son los que tienen que ver con oficios oficios que es lo que la gente digamos toma como conocimiento para desarrollar autoempleo entonces tenemos muchos carpinteros herreros mucho trabajo de mantenimiento o edilicio tiene que ver con los oficios tradicionales como les comentábamos hoy porque en nuestro ecosistema por ejemplo si hay interés en desarrollar algo que incluya mucha tecnología o sea innovador hay otra institución que es la Agencia Nacional de Investigación innovación que los capta y los puede apoyar o sea como está segmentado el ecosistema emprendedor de esa manera es como va te podemos hablar de lo que se acerca a INEFOP porque es la población que atendemos este bien no sé Nico si querés agregar algo más ahí simplemente como agregar también que como funciona la lógica también de INEFOP cuando nosotros hablamos de un abordaje con emprendimientos también hay que hacer también entender que para atrás cuando trabajamos con los trabajadores en seguro de desempleo muchas veces muchas muchas de las formaciones que se da a ese público objetivo tiene que ver en parte con un nexo que hacemos con los emprendimientos posteriormente y eso implica el desarrollo de actividades y capacidades en oficios y emprendimientos tradicionales bien ok me pareció entender también la presentación algo del sector alimentos cuando mencionaste algo de fabricación de mermeladas y que era fundamentalmente femenino muy típico en nuestra población primero porque es un negocio el que tiene bajas barreras de ingreso uno empieza cocinando en la cocina de su casa en momentos que tiene disponible o sea tiene los recursos como para iniciar es muy muy común este particularmente en las mujeres el tema es que tiene un tope muy grande que es cumplir con la normativa para la elaboración de alimentos que para comercializarlo a una escala mayor ya no pueden producir en sus domicilios tienen que producir en una cocina que esté habilitada y ahí se empieza a ser como más difícil el crecimiento es fácil de empezar buscan apoyo y después hay que ayudarlos a cumplir con la normativa bromatológica ya que encuentren espacios de producción que tengan habilitación para que puedan venderle a otros intermediarios perfecto y Jenny ¿qué sectores atiende más el SENA digamos históricamente en el último año por ejemplo en creación de empresas? mira que estamos estamos muy sincronizados con con ustedes porque nosotros también dentro de nuestra estamos acá revisando y efectivamente nuestros proyectos están en el marco de los servicios en el marco de industrias y manufactura ese es como el sector principal pero también está el tema agrícola el tema petual para nosotros como decía somos un país productor por lo tanto también ese sector es muy importante pero en el primer renglón están los servicios industria y manufactura también como les contaba para nosotros es importante promover algunos sectores entonces por eso tenemos convocatorias focalizadas en sectores poblaciones por ejemplo para este año estamos focalizando los recursos en la población campesina entonces la convocatoria más grande que tenemos es la economía entonces para este año la mayoría de los proyectos van a pertenecer al sector agropecuario porque ese es el enfoque que queremos darle queremos fortalecer ese sector pero en términos generales está servicios industria manufactura ese es el precio excelente vamos a volviendo a hablar de habilidades digitales como las que se fortalecen en ambos casos vamos a abrir una pequeña encuesta porque sabemos que del grupo de casi 190 personas que hubo en un momento dado ahora estamos 185 hay muchas personas que trabajan en emprendimiento les vamos a hacer un cuestionario de cuatro preguntas rápidas como para ver cómo está el ambiente sobre emprendimiento a través de la herramienta Mentimeter ahí en el chat tienen ya el código QR si lo enfocan con la pantalla de su celular los va a llevar directamente al cuestionario es un cuestionario para ordenar las respuestas en orden de prioridad y pueden empezar a hacerlo si quieren ya con ese con ese código QR y vamos viendo cómo cómo nos nos llevamos frente a algunas preguntas que queremos capturar para sentir este ambiente con una muestra de 185 personas vamos a ver cuántos contestan ahí váyanlo viendo Ana Clara Matosas mi colega acá en Sinterfor va a ir visualizando en un momento dado las respuestas y cómo van apareciendo así que estamos pendiente que aparezcan y las vamos y las vamos colocando está el enlace también para los que quieran Daniela también mientras tanto mientras van contestando va a responder una pregunta muy interesante que teníamos y es que algún participante se pregunta si estos programas pueden generar dependencia de los beneficiarios yo creo que Daniela y Jenny nos pueden dar algún punto de vista también mientras van contestando por favor los y las participantes adelante Daniela bueno me parece muy interesante la pregunta porque esto también lo consideramos al crear motor emprendedor que la idea es que el apoyo para emprendedores sea decreciente o sea empezamos con un apoyo muy contundente con la capacitación inicial con la asistencia técnica y hasta ahí es como subiendo la montaña a partir de la asistencia técnica se espera que el proceso sea decreciente muchas reuniones para trabajar como al comienzo del proceso de asistencia técnica y luego cada vez más espaciadas porque la idea es que ese emprendedor se fortaleció puede tomar decisiones solo y no necesita a los consultores todo el tiempo para resolver porque si no sí crearíamos dependencia entonces la atención es dependiente y en INEFOC tenemos un pasito más que Nicolás va capaz que poder contar mejor que es que una vez que la empresa ya alcanzó digamos como esa consolidación necesaria para superar el valle de la muerte que mencionaba hoy Jenny siga siendo atendida por INEFOC pero ya no como emprendedores sino como empresas entonces continuamos teniendo apoyo para esa etapa siguiente donde a diferencia del anterior donde todo era subsidiado al 100% y no tenían costo las capacitaciones en esa etapa donde la empresa ya está mejor consolidada y demás se le cobra un porcentaje por apoyado por ejemplo si quiere una capacitación para todo el personal en algún tema específico puede llegar a pagar un 20% e INEFOC le subsidia el 80% restante es progresivo no genera dependencia y una vez que vemos que evolucionó y se fortaleció ese emprendimiento pasa a la categoría de empresa lo seguimos apoyando pero con otro tipo de aposos y otras condiciones a las que pueda responder bien Jenny bueno por parte de SENA digamos que para nosotros es importante que ese emprendedor se consolide para los recursos del fondo de emprender digamos para crear empresa solo puede acceder una vez entonces él hace toda la ruta crea esa empresa y ya no puede volver a acceder a recursos para crear empresa porque ya tiene su empresa creada luego pasa el fortalecimiento se le entregan los recursos para el fortalecimiento y ya no reciben más recursos para el fortalecimiento es en termos de recursos él cumple una ruta y ya no puede volver a recibir más recursos pero sí es importante tener ese emprendedor en nuestra red porque ese emprendedor con el tiempo va a ser el emprendedor que aporte para que se creen más empresas va a ser ese emprendedor que va a buscar un proveedor que muy posiblemente va a ser una empresa nueva que esté empezando entonces no considero que sea un tema de dependencia sino de generación de redes y de generación de aliados y de fortalecer el ecosistema que si yo tengo un emprendedor que ya conoce el servicio que yo ofrezco si tengo un empresario que está contento que está consolidado que está generando empleos y ese empresario está buscando un nuevo proveedor y yo en mi red con los nuevos que están llegando le puedo facilitar el acceso para que se conecte con ese nuevo empresario creo que es un círculo que nos permite dinamizar la economía y dinamizar nuestro programa entonces aquí todos ganamos el emprendedor gana el nuevo que está arrancando el empresario gana el ecosistema gana el país entonces sí es importante seguir en contacto y seguir conectados con los emprendedores pero en cada momento o sea hay fases hay momentos para todo una cosa es cuando llegó otra cosa es cuando ya es empresario y otra cosa es un empresario que está buscando más aliados y está buscando nuevos proveedores o nuevos clientes o nuevas redes entonces no no genera tendencia sino al contrario fortalece fortalece las empresas ok muchas gracias Jenny cómo vamos con la con la respuesta Sanita estás por ahí vamos vamos mirando las respuestas a la encuesta espero que sigan entrando al al mentímetro sin sin problema aquí vamos a mostrarles la primera pregunta entre las políticas de apoyo social y a los jóvenes cuáles considera más relevantes ahí teníamos entre ellas el programa de apoyo al emprendimiento la política de fomento al primer empleo las políticas de transferencias condicionadas las políticas de aprendizaje en el puesto de trabajo dual y otras entonces claramente entre todos los que estamos acá hay una preferencia por considerar que las políticas y programas de apoyo al emprendimiento hay 72 respuestas y nos está dando una clara digamos preferencia hacia allí ¿no? veamos la segunda pregunta si les parece que hay una buena cantidad cuáles cree que son los principales desafíos para mejorar los programas de emprendimiento en la región el primero está el estímulo al espíritu emprendedor ¿no? a ese conjunto de competencias emprendedoras el segundo es el financiamiento que está empatado de ahí virtualmente con la falta de políticas públicas para el emprendimiento y el último es una mayor promoción ¿no? una mayor promoción que también se requeriría para ir mejorando estos programas ahí tenemos ya 63 preguntas vamos en la tercera que hay menos personas hay 57 que han contestado dice los programas de emprendimiento deberían incluir y estamos entre de menor a mayor capacitación teórica inmersión en incubadoras capacitación práctica y ahí primero aparece fondos de financiamiento claramente el fondo emprender acá es uno y también muchos países tienen fondos complementarios desde otras fuentes de financiamiento para empujar el emprendimiento ¿no? y quedaba una creo una pregunta más ¿no Anita? que tratábamos de ver qué posición tenían las personas que participan en relación con los programas de emprendimiento qué rol tenían ¿no? entonces la mayor parte de los participantes que hasta ahora han contestado 57 están o ahí la letra me he matado pero la leo por acá están como facilitadores ¿no? facilitadores de una metodología de aprendizaje emprendedor después sigue el docente hay 13 que están como docentes ¿no? de algún programa de emprendimiento después hay 10 que están acompañan ¿no? son como orientadores del programa y hay dos que son digamos están en el rol de evaluación para la decisión de financiar o no proyectos y ocho que están en un programa en otras opciones ¿no? así que la facilitación es la mayor parte de estas 185 personas que están conectadas ahora estamos por ahí yo diría que para colocar ya la encuesta de satisfacción ¿no? que es la que siempre hacemos como les pareció el evento reiterando de vuelta el agradecimiento enorme enorme al INEFO a Nicolás a Daniela que se tomaron este tiempo y por supuesto al SENA en Colombia con Jenny y su equipo allí de emprendimiento en Bogotá les pedimos el favor acá que nos hagan su valoración ¿no? sobre el evento de uno a cinco ¿no? cinco la más alta y uno la más baja así que básicamente marcan allí en en la pantalla en el pop-up que aparece y ahí va apareciendo y lo pueden ir viendo en directo también el resultado yo creo que como lo dijo Jenny al final agradeciendo también su generosidad se requiere más intercambio de experiencias estaban también los colegas del INADE de Panamá y también había unos colegas de Perú se requiere más intercambio hay mucha información sobre el tema en los sitios web pero cualquier otra información detallada sobre las metodologías ahora que tenemos ya estos contactos pueden tratar de hacer estos intercambios esta videoconferencia y su grabación va a estar colocada en pocos días en nuestro sitio web y también les agradecemos a Jenny a Nicolás y a Daniela si nos envían por favor sus presentaciones para poderlas colgar allí en la página web y veo que bueno gracias al interés de ustedes la evaluación está bastante cerca de 4 y 5 entre esas dos primeras opciones estamos con un 98% 98% 99 así que muchas gracias a las personas que están por allí en el ni bueno ni malo del 3 prometemos hacer después nuestro mejor esfuerzo para tratar de seguir mejorando esta vida de intercambio y yo creo que si no quisieran agregar algo más los colegas Daniela Nicolás o Jenny vamos también despidiendo esta reunión vamos a la segunda dos perdón la pregunta dos me faltaba el mayor impacto también de la nueva normalidad en la formación profesional les preguntamos la gente está diciendo que en la formación híbrida en su mayoría el nuevo rol docente la demanda por competencias digitales la demanda por competencias socioemocionales muy bien muy bien esa es una linda pregunta y cómo se enteraron del evento la mayor parte por canales de la institución imagino del Sena de Inade de Inefop y por el boletín de noticias de Sinterfort también cerca de un 19% está muy buena esta pregunta de este rol de la nueva normalidad nos ha afectado mucho con la formación híbrida y la demanda por competencias digitales así que bueno Jenny Daniela Nicolás los dejo para que ustedes despidan y cierren la sesión bueno muy bien muchísimas gracias un placer compartir esta experiencia con todos ustedes estamos a las órdenes desde Inefop para responder inquietudes consultas les dejamos nuestra dirección en internet www.inefop.org.ui y bueno estamos en contacto muchas gracias bueno muchas gracias como les dije al principio para nosotros este espacio es muy valioso que conozcan lo que nosotros hacemos desde el Sena conocer lo que están haciendo nuestros saldeados a nivel internacional este intercambio de buenas prácticas experiencias enriquece nuestro trabajo porque nos alimentamos de lo bueno que están haciendo en nuestros lados para fortalecer nuestro modelo y esperamos que con el modelo que les mostramos puedan fortalecer el trabajo que ustedes hacen y esperamos poder contactarnos establecer redes porque eso es lo que debemos hacer en el emprendimiento establecer redes y trabajar conjuntamente muchas gracias esperamos que esto se repita seamos muy atentos al contrario gracias al Sena y al Inefop el evento quedará en la grabación subida también en pocos días gracias al trabajo allí de Anita Clara Matosas que nos ha ayudado y a Mateo y Cecilia Díaz también de nuestro equipo y bueno sin más entonces que tengan un buen resto de día y nos seguiremos viendo hasta luego gracias saludos a todos hasta luego chao chao gracias 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 por ver el video.